Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos cada semana para promover el emprendimiento y nuestra primera invitada es Carolina Jiménez, ella es la directora de Ancana, una empresa que comercializa botánicos para la preparación de cocteles con diferentes aromas y sabores, vende sus productos a través de 20 distribuidores en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Barranquilla con la marca Jim Mix, en 15 meses han desarrollado 3 productos, así que con la bienvenida a Carolina y Carolina nos trae una primera gran lección y ella dijo, ojo, mucho cuidado que hay que sacarle máximo provecho a las redes sociales porque si las aprovechamos al máximo, eso va a impactar indicadores de la empresa como la productividad, la competitividad y la rentabilidad. ¿Cómo es eso Carolina? Juan, muchas gracias, gracias Lili, qué rico estar acá con ustedes. Sí, redes sociales es para nosotros muy importante, nos hemos dado cuenta porque en el mercado hoy se mueven demasiados intereses, demasiada gente, nosotros tenemos un potencial grandísimo que nos hemos dado cuenta que podemos crecer, podemos llegar a varios segmentos, pero es imposible hacerlo con medios tradicionales de publicidad por presupuesto, pero por redes sociales, por los blogs, por Facebook, Instagram, hemos logrado hacer muchas cosas y ha sido súper bueno. Carolina, usted como emprendedora nos advierte a los otros emprendedores que siempre están ahí pendientes de este programa, dice mucho cuidado que puede ser peligroso, puede ser contraproducente, tener una participación muy grande y muy fuerte en el mercado si uno no está preparado previamente en temas como inventario, capital, capacidad de producción. Total, total, a ver, nosotros lo primero que definimos fue tratar de hacer las cosas desde el principio muy bien, hacer INVIMA, código de barras, registro de marca, tener no contador de lleno, pero sí contratamos a una persona que nos asesora, diseñador, pues tampoco tenemos en la empresa, pero tenemos un diseñador que nos asesora, esto nos ayuda a ser muy organizados y a tratar de estar muy preparados para lo que se viene. Si tú tienes INVIMA, código de barras, tienes la marca registrada, puedes soñar grande y puedes llegar a los almacenes de cadena y a todos los distribuidores y a los... ...que son formalización y legalización, o sea que, porque eso le va a dar acceso a grandes mercados. Hay otra que tiene que ver, y usted lo advierte, me parece muy importante, esa diferenciación del emprendedor entre lo estratégico y lo operativo. Y usted dice, ojo, mucho cuidado, porque a veces los emprendedores nos metemos tanto, tanto en el día a día de lo operativo y no lo delegamos que perdemos el contacto con la estrategia que es fundamental. Sí, es que nos encanta, pues nos encanta el producto, nos encanta lo que hacemos, nos encanta conocer los clientes, entonces nos vamos tan al fondo en eso, en los distribuidores, en conocerlos, en conocer lo que es la experiencia de consumir el producto, que a veces llegamos a la noche y decimos, uy, pero yo tengo que buscar distribuidores en Bogotá, estoy aquí en Bogotá, y todo no es, no sé, ir a conocer, ir a los bares, ir a los distribuidores, sino abrir cosas nuevas y venga, yo tengo que organizar citas y tengo que planear estratégicamente mis cosas y el día a día se lo come a uno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues planear y hacer un pare y analice, y yo pienso que en el mes hay que tener unos días para esto y concretarlo. Carolina, mi última pregunta es, ¿cómo se agrega valor para que el público objetivo lo perciba y esté dispuesto a pagar por él? La calidad, la calidad es muy importante, responder a lo que el cliente busca, entonces, el cliente te va diciendo, el empaque tiene mucho producto, reduce un poco el producto, el producto está muy costoso, entonces mira alternativas de empaque o mira alternativas de tu distribución. Yo pienso que estar muy cerca al cliente final, al consumidor, te ayuda a esto. Carolina, en ese momento le voy a dar el turno a Liliana Gallego, que es la directora de CREA, mi incubadora de empresas, una entidad con 20 años promoviendo el emprendimiento, ya 21 años van a cumplir ahora en 2017. Liliana le tiene unas preguntas de ella y otras que nos llegan a través del mismo chat de YouTube, a través de Facebook, del programa también en Twitter, en fin, por las diferentes plataformas, Liliana. Bueno Carolina, bienvenida, y definitivamente muy interesante tu producto, tu servicio, pero yo sí quisiera que nos hablaras un poquito más sobre tu cadena de abastecimiento. Nos has hablado mucho de cómo logras comercializar tus productos a través de los distribuidores, pero cómo te logras proveer de esa materia prima para desarrollar tus productos. Ha sido muy lindo, Lili. Nuestros productos son del campo, entonces, por ejemplo, el cardamomo, lo comprábamos a unos distribuidores en la mayoriza, bueno, y empezamos como a investigar hasta que llegamos a la finca que lo produce, lo mismo nos ha pasado con la pimienta, lo mismo nos ha pasado con la flor de jamaica, entonces, es un proceso porque hemos buscado bajar costos, entonces, por eso hemos llegado, pues, también a más allá de la cadena de abastecimiento, pero es muy lindo, porque definitivamente el campo colombiano tiene unos productos hermosos. ¿Tienes algún programa que te pueda garantizar la homologación de esos proveedores o el fortalecimiento de esos proveedores de materia prima, precisamente del agro? No, en este momento lo tenemos que buscar. Pero sería como un segundo paso a seguir. Sí, sí, pues realmente trabajamos con personas grandes, son exportadores, y eso nos garantiza que tengan una buena trazabilidad y una buena calidad en sus productos. Carolina, mirando aquella cámara que él le va a indicar cuál es, un minuto máximo para que nos dé su pitch, o sea, ¿por qué hacer negocios con su empresa? Gin Mix son unos botánicos deliciosos, puedes hacer unos cocteles, una experiencia en una noche de grupo familiar o de amigos o de irse para la finca a compartir, y eso te va a dar, los cocteles te van a dar una experiencia y una cantidad de opciones, entonces Gin Mix es eso, es una experiencia diferente en una noche en tu casa, con tus amigos o con tu familia. Carolina, muchísimas gracias y vamos a ver entonces la conclusión que tiene Liliana Gallego como experta en el emprendimiento de esa conversación que hemos tenido con Carolina de Ancana. Bueno, antes de la conclusión con Carolina, yo sí quisiera agradecer a Teresa Portillo, que nos dice hola y un feliz año, y lo mismo a Eduardo Antonio Acosta, saludos y un feliz año desde República Dominicana. Qué bien. Y para esa conclusión, después de conversar con Carolina, definitivamente las redes sociales son una herramienta muy poderosa, pero así como es de poderosa hay que tratarla con delicadeza, definitivamente una estrategia en redes sociales debe tener una planeación asertiva, debe ser gestionada, debe ser controlada y monitoreada para poder que sea efectiva y eficiente como la queremos para que los emprendedores puedan ser consolidados, crecer y desarrollarse con esta estrategia de redes sociales. Gracias.